Música ¿Qué tal mis trabajadores de la red? Bienvenidos nuevamente a mi canal He de decirles que parte de la razón por la que uno pierde mucho tiempo en el día es el teléfono celular Yo no estoy exenta de eso, de hecho mi teléfono celular para mi es básicamente el artefacto que más tiempo me quita en el día Porque entre las redes sociales, entre los comentarios que debo estar contestando, las dudas que debo contestar Y los juegos, de verdad que pierdo muchísimo tiempo en el día Sobre todo porque me encanta, de verdad me encantan mucho los juegos de Android Sobre todo de mecánica simple, que me distraigan, que yo puedo utilizar cuando esté aburrida Que puedo utilizar por ejemplo cuando me voy a dormir y tengo ganas de jugar algo para distraerme o que me dé más sueño Eso es lo típico También otra razón es que bueno, a mi esposa también le encantan los juegos, de hecho peleamos muchísimo por eso Entonces me terminé investigando al respecto de juegos que quizás pudieran dar algún tipo de dinero o de ingreso extra Que pudiésemos aprovechar Y resulta que uno de mis suscriptores me trajo la información, así como el comprobante de pago De un juego que a mi particularmente me encantó Ese se llama Ball Shooter Te voy a dejar en el enlace de la descripción el link para que te lo puedas descargar Y así lo puedas instalar en tu teléfono Te voy a mostrar aquí el juego De verdad Te podrás dar cuenta que es un juego de mecánica súper simple Es un juego muy sencillo Lo único que tienes que hacer es ir arrastrando el cañoncito Para evitar que las pelotas te vayan a pegar Las vas a ir explotando y estas te van a dar monedas y diamantes Lo que es excelente La mecánica es muy sencilla Lo que tienes que evitar es que alguna de esas bolitas o diamantes te vayan a golpear También tiene comodines Tiene muchas cosas muy interesantes Que hacen del juego de verdad bastante aditivo Es de mecánica sencilla Puedes pasar toda tu noche tranquilamente jugando Y te distraes bastante Tiene niveles Tiene jefes De verdad que a mí me encantó Bueno, me parece muy cute Pierdes En el momento que te cae Alguna roca O alguna esfera O alguna de esas pelotitas que van pegando contra las paredes de tu teléfono Ahora, el juego tiene ese modo offline Que lo puedes jugar tú solo Puedes ir subiendo de nivel Tiene estas opciones en la parte de abajo de la pantalla Que te permiten incrementar tu velocidad de fuego Tu poder de fuego Las ganancias que obtienes Y tiene un modo online Ese modo online Te permite apostar diamantes Y enfrentarte a otra persona Que esté jugando el mismo juego Ahora, tú dirás ¿Cómo se gana dinero con el juego de Daniela? Lo primero que tienes que hacer Es irte al sobrecito Y en la parte donde dice Ser invitado y ganar 200 diamantes Debes colocar el siguiente código Si no, no hay manera De que puedas ganar dinero con el juego Es decir El juego es obligatoriamente Para un referido Es decir Tienes que venir Con un código de referente Te voy a dejar el código Aquí en la pantalla Y te voy a dejar Mi código En la descripción del video Así como en el primer comentario Debes reclamar Esos 200 diamantes Inmediatamente Te va a dar la opción De que puedas ganar dinero con el juego ¿Cómo ganar dinero con el juego? Muy sencillo Los diamantes Los puedes cambiar por dólares En la parte donde sale un dólar Con unas flechas Dando vuelta Puedes ver los premios Que puedes llegar a tener Puedes cambiar por PayPal Por tarjeta Amazon Puedes cambiar por dólares En fin Tienes varias maneras de cobrar Allí están Tienes PayPal Tienes tarjeta de Amazon Tarjeta de Play Store Tienes tarjetas incluso de Xbox Y de PlayStation Yo particularmente Yo voy a cobrar por tarjeta de Amazon Porque es dinero extra Que vaya a tener Ahora La pregunta del millón de dólares O la que seguramente Muchos de ustedes me van a hacer Daniela ¿Es rentable? Yo me puse a investigar Así como pasé varias horas En el juego Y me di cuenta Que podías llegar a tener Con un comportamiento normal Es decir Como cuando vas al baño Y utilizas el juego Bueno O cuando lo haces para dormir Con un comportamiento normal Me di cuenta Que si seguimos a este ritmo Alrededor de 10 días Aproximadamente Te puede tomar Reclamar un Amazon Gift Card Sin referidos Solamente jugando Solamente subiendo de nivel O incluso retando personas Para llegar más lejos aún Básicamente alrededor de los 10 días aproximadamente Te debe de tomar Me dirás Son demasiadas horas Para que realmente sea rentable No Bueno Algunos youtubers Te van a decir también Que son demasiadas horas Y yo solamente Te voy a decir una cosa Es mucho más rentable Que las horas Que pasas todo el día Perdiéndolas en Candy Cruise Eso sí te lo puedo decir Y es una manera excelente Cuando vienes a ver Voy a colocar De hecho una lista En las próximas semanas De varios juegos Que son de este estilo En los que puedes Cobrar dinero Solamente por jugar Cuando vienes a ver Esos son 5, 10, 20 O quién sabe cuántos dólares Que no tenías en tu bolsillo Y de repente Ahora sí los tienes Así que caen Súper, súper excelentes Y bueno También recuerda Que el juego Te va a dar Opciones Para que tú puedas Acceder a los diamantes Mucho más rápido Y puedas cobrar Sumamente rápido Hay algunas tareas Diarias Que te permiten Adquirir diamantes De forma bastante sencilla Como puedes ver Ya yo tengo bastantes Que retirar Y esas tareas Aparecen diariamente Así como los logros Son muchísimos O sea No voy a decir Que no Porque realmente Son bastantes También tienes Algunas tareas Que puedes realizar Como puedes ver Puedes ganar 18,000 diamantes Si te activas Durante todos los días Del mes Así que llegar Al mínimo De verdad Es sumamente rápido No es mentira En la parte De tareas Tienes varias opciones Con las cuales Ganar dinero En esta parte Que dice Ads Puedes ver Que hay bastantes Tareas De hecho Tienen tags Con las cuales Puedes hacer ofertas Puedes instalar Nuevas aplicaciones En tu teléfono Y de esa manera Tener más diamantes Que te permiten Que te permiten Hacer dólares Así que Es sumamente sencillo De verdad Recomiendo 100% El juego Y bueno Si te gustó Este video Por favor Dale like Suscríbete Recuerda que voy a Colocar una serie De videos De juegos Que te permitan Hacer tu tiempo Muchísimo Más rentable Y para que no Sientas que estás Perdiendo el tiempo Mientras juegas Y te diviertes Un poco Hasta una Próxima oportunidad Si te gustó Este video Por favor Dale like Suscríbete A mi canal Y activa Las notificaciones Para que puedas Estar pendiente De cada uno De los negocios Que vamos a estar Tratando Dentro de este canal Por favor Sígueme a través De mis redes sociales Ya que por ahí Voy a estar colocando Mucha información Interesante Bueno mis trabajadores De la red Eso es todo Por ahora Recuerda que Con cada negocio Que estudiamos Estamos cada vez Más cerca De los mil soñados Hasta pronto